Música Bien como él, dichoso de él, qué felicidad la que tiene él Él solo conoce tus momentos de romance, esos que le guardas a la hora de tu escaper Bien como él, dichoso de él, qué felicidad lo invito a él Él nunca comparte tu bagaje de problemas y de traumas En tus días críticos si no le encuentras a él, nunca le falta Bien como él, que no discute, es tan tierno encantador Y cada frase suya solo tiene mi amor Que no han podido conocerlo, porque el tiempo que se roban es tan breve Y siento mujer, que sin contarle hace suya tu emoción Y no le importa si yo pierdo la razón Ni por un rato se imagina Lo importante es que tú eres a mi tonto corazón Y quien como él, que no discute, es tan tierno encantador Y cada frase suya solo tiene amor Y cada frase suya solo tiene amor Que no han podido conocerlo, porque el tiempo que se roban es tan breve Y siento mujer, que sin contarle hace suya tu emoción Y no le importa si yo pierdo la razón Ni por un rato se imagina Lo importante es que tú eres a mi tonto corazón Quien como él, que conoce tus momentos de romance Quien como él, esos que le guardas a la hora de tu escape Quien como él, yo le pido a él, dichoso de él Quien como él, sin contarle hace suya tu emoción Quien como él, y no le importa si yo pierdo la razón Quien como él, en sus momentos de romance solo te quiere Quien como él, a la hora de amar, con él tú me escapas Quien como él, a él no le importa si a mí tú me engañas Quien como él, si todo el amor, a él no entretiene Quien como él, si mucho esfuerzo logra lo que quiere Quien como él, no le importa si a mí tú me engañas Quien como él, para ti te busca, para poder complacerse Quien como él, no entretiene En sus sueños a él lo enloquece ¿Quién como él? De ti conoce lo bueno y eso le conviene ¿Quién como él? Y jamás él sabrá que mi corazón siente